Listo, que le vaya bien Amigo, quiero entrar, papi Tu mano derecha aquí Ayúdame a entrar, ñañí No sé si hay algún cienito Que Dios te bendiga Gracias, gracias Ya estamos entrando Ya sé ¿A dónde vas? Hasta ahí Adentro Que Dios te bendiga Muchas gracias, hasta luego Chao, Mister Chao, chao La primera vez que me paro en una calle a descansar un ratito Así que he caminado demasiado ahorita Entonces voy a seguir caminando hacia esa dirección Hasta salir de aquí de Cuenca Así que encontrar un buen lugar para poder pedir Poder empezar a echar dedo Aquí pase a la gasolina nada más Pase al baño y me cambie porque está haciendo mucho sol Voy a seguir caminando Hola Hola Amigo, YouTube Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más, amigo? ¿Tú bueno? ¿Puedo? Nosotros le vemos a usted ¿En serio? Yo voy hacia Loja No, es que nos vamos cerca Mejor yo quiero invitarle a mi tierra Para que vaya tomando en el río toda la foto hoy día Es que tengo... me están esperando en Loja Oh, ya le están esperando ¿Hacia dónde va usted? Yo me voy de aquí a unos 30 minutos nada más ¿Pero hacia la dirección de Loja? Sí, dirección de Loja Yo le dejo en el cruce ¿Me puede dejar? Claro, vamos ¿Qué tal en ese país? Frank ¿Y usted? Carmita ¿Cómo? Carmita Carmita Mi, mi... Anthony Anthony Ah, ok ¿Cómo se llama por ahí? Se llama Hima ¿Hima? Hima, sí Vamos por carnaval, amigo Ay, carnaval Sí, nos festejamos del carnaval Nos mojamos, comemos mucho Es bonita la tradición Usted no quiere quedarse sino pasar con nosotros tres días allá Sí, me gustaría pero es que ya quede con una persona Claro Y hasta me reservaron aquí Claro Claro Usted conoce, usted estaba conociendo la tierra Nos enseña de lo que nosotros no conocemos, Ecuador Jajaja, en serio ¿Por qué es así? Ay, ay, ay Buena idea Yo le decía a mi esposa, a mis hijos, amigos grandes también Dijo, ven a ver, digo, el amigo viene del extranjero a conocer nuestro país Y como dice del tranvía, hablaba usted del tranvía Sí, ahí en Cuenca Amado también, digo, ven, gente extraña Reconoce los trabajos Sí, claro, claro Digo, ven a esta gente le digo, y como quisiera algún rinc Y encontrar algo, pero mire El mundo es chico Aquí nos encontramos El mundo es chico El mundo es chico El mundo es chico ¿Quién va a pensar que nos vayamos a encontrar? Sí ¿Cuánto vimos? Esta semana nomás estábamos viendo los... Ah, los videos Los videos suyos Sí Claro, vayan, ven bus Ya vimos bien el bus Aquí coge el bus Dale, Carmita, diez dólares ¿En serio? Sí, sí, sí Aquí es más fácil, yo no quiero que... Estás pensando, digo ¿En serio? Sí, vaya de aquí Pero espérale Sí, hace a tardar el bus Usted nos cuenta Usted nos llama Y nos cuenta Sí, cuento, cuento Dale, yo le dije Ya le dije Sí Vayan bus Ok, ok Porque a mí me va a dar pena Ok, ok, ok Me dieron diez dólares para que fuera en auto Ah, vayan, vayan Porque yo sé que usted conoce el mundo Y usted me hace conocer a mí Ah, chévere, Dios sabe Nos llama cuando esté ahí Cuando esté el bus nos avisa que está bien Sí, claro, hay aviso Si no sale, si no sale Porque nosotros nos vamos a una montaña Después te nos sale Ah, ok Nos pega a la noche una llamada para Cuenca Perfecto, sí, yo les marco el celular ahí Hecho De la casa de Dios Muchas gracias Nos vemos Sí, muchas gracias Ha sido un gustazo, ¿no? Un gustazo, muchas gracias por todo ¡Hasta la vista! Hasta la vista Wow Me dieron diez dólares para que me fuera a un autobús Porque me van a dejar ahí en Jima Que está como a unas dos horas y media Hay tres horas de... Creo que tres horas de ahí de Loja Entonces me dijeron que mejor me fuera en bus Y me dieron diez dólares ¿Vale? No, no, no... No, no, por favor Desculpe, si no tengo boleto no... No tenemos cuatro chullo No me hay asientos No me hay asientos No me hay asientos no les llevan los autobuses aunque tenga dinero para pagarles no me van a llevar si no tengo boletos pero ahorita por lo menos voy a esperar unos 20-30 minutos para ver si me pueden llevar uno por lo menos voy a hacer el intento si no voy a empezar a pegar aventones a mi estilo Nueva Loja verdad No hay nada No hay nada No hay nada A ver, ya son las 11 y media Han pasado como unos 35 minutos desde la última vez que pasó el autobús que va a Loja Y no ha pasado ese autobús Dice que este no va Llego una hora esperando Ok, estuve ahí una hora y media esperando el autobús Pasaron dos autobuses nada más Y los dos no me subieron porque decían que iban llenos Lo que voy a hacer es caminar un poquito Y empezar a pedir aventones desde allá adelante ¡Wooow! Qué bonito se ve aquí Bueno, como pueden ver aquí 185 kilómetros de aquí hasta llegar a Loja Como siempre, le vamos a escribir en mi pizarroncito Loja Entonces, ya tengo listo el pizarroncito Entonces, ya tengo listo el pizarroncito Lo hacemos ya pierdo aventones Lo hacemos ya pierdo aventones ¡Bajito! Puede yale La secreta Temna Vale 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 Bien BACK ¡Suscríbete! ¿Voy a Loja? ¿Voy de aquí unos 40 kilómetros? ¿Usted ir de ahí y cojo otro carro? Perfecto, perfecto, sí. Muchas gracias. ¿Habla español? Sí, 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 habla español. ¿Qué le traen al jugador? Pues, viajar, conocer Sudamérica. ¿Solito? Sí, ahorita solo. A la aventura. Viaja siempre de esta manera. Siempre como Mochilero le llamamos acá, ¿no? Sí, Mochilero. ¿Cómo era su nombre otra vez? Claudio. Claudio, Claudio. Aquí el señor Claudio me dio un aventón. Pero es un Mercedes Benz, guay. De los pocos que hay en Ecuador. Ah, de los pocos que hay. De los pocos. Wow, qué chévere. Este carro, este carro aquí vale $150,000 dólares. ¿$150,000 dólares? Eso vale aquí, este carro. Wow. Mucho dinero para Ecuador. Es que es muy caro las cosas aquí. Sí, es muy caro. Claro. Yo tengo un proyecto ahora en este año. Sí. Voy a Estados Unidos con mi familia. Ah. Me compro un vehículo ahí y me vengo... ¿Hasta acá? Hasta acá. Wow. Va a pasar por Centroamérica. Centroamérica. Y ahí el espacio este de Panamá, que hay que embarcar el carro en un barco. Sí. Y me lo entregan en Santa Marta, Colombia. Ah, qué chévere. Mucho... Sí. Hay muchos que viajan así, creo. Sí. Como una casa andante. Linda. Linda aventura, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, señor. Que esté bien. Hasta luego. Y buen día, buen viaje. Ah, gracias, gracias. Buen viaje. Muchas gracias. Hasta luego. Wow. Mercedes Benz. Ya un poquito más cerca de Loja. Allá es Nabón. Como un pueblito, cantoncito. Uff, se me borró otra vez. Ya lo tenemos listo otra vez. Lo que me gusta de estos lugares es que hay como un silencio. No, siempre y cuando no pasan los carros, hay como que un silencio total. Sí. Me perdió la misma. Sí. Vamos a tomar el salón. No, pero la vez... No, no. No, no, no. Vamos a tomar el salón. Vamos a tomar la extengación. Vamos a tomar el salón. Vamos a tomar el salón. No, no me importa. Vamos a tomar las extengaciones. Vamos a sacar el salón. más temprano, porque corro el riesgo de llegar un poco tarde al lugar que quiero llegar. Hoy salí de Cuenca a las 7 y media de la mañana, estoy cerca de Nabón. Ahí son las 1.20 de la tarde, todavía me faltan unos 120 km hasta llegar a Loja. Es que Loja es un poco lejos de Cuenca, no es tan cerca, pero pues seamos positivos. Cuenca a las 7 y media de la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.